hola hay big news que una nueva página de juegos y son juegan menos de 24 horas los últimos meses que había empezado y acabado proyectos mejores así que decidieron al control y estuve varios meses no mentira fue como una semana tratando de aprender y aún no hago nada y bueno no sé ayer fue un hotel y en mi familia para dormir a un hotel y no hay en mi pc llevé una laptop de windows 7 o sea desde como 2006 en la laptop y la laptop y me vuelvo esa laptop esa laptop esa laptop entonces dije bueno voy a aprovechar y aprender un poco de godot y todo eso y descubrí godot y me di cuenta que esa laptop no soporta su gráfica no soporta open gl 3.0 que es básicamente lo que hace funcionar el botón es y no puede ser votos y que dije bueno es un proyecto rabia en costos porque quiero programar no sé quiero divertirme está aburrido esto ya fue más o menos a las 12 de la noche se no estuve toda la extensión de la tela haciendo programaciones y que a las 12 en la noche empecé con su construcción y como yo me falta la motivación dije ya bueno entonces no voy a pensar esto si yo sobrepienso nunca voy a comenzar nada si hubiese más país rápido en el spray y lo importante va a ser la mecánica básica voy a construir un jugador real y eso es lo típico es una nave y dice que dispara rocas hay un millón no dos mil tres millones de juegos así ya sé pero tenía la mecánica principal y desde ahí empecé a construir un fuego antes de seguir quería avisar que no tengo vídeo de mientras lo hice porque no está pensando hacer como una vez logra así que sólo tengo vídeos de gameplay final desde ahí ya tenía la interfaz que estaba tu vida y tus puntos de cada cierto segundos te sumaba puntos y si la roca por salida de la yaut y va para abajo básicamente te quita vía y si pues te da sin vía pérdidas y te contaba los puntos que había logrado tener que sigue desde ahí dije bueno ahora lo que falta es un leerbo eso siempre trata de hacer en concept 2 cada año trata de hacer algo con una función online pero como es un juego sin soporte ya y tan viejo es muy complicado y esta vez de nuevo fallé estaba ya cansado o sea lo hice bastante tarde así suficientemente tarde para que sea temprano en la madrugada estaba cansado pero de todas formas se notaba como que no se podía hacer muy bien el líder porque ustedes han logrado hacer un líder porque básicamente es como que muestre top 1 de juan todos los pepe cosas y pues dígame porque yo nunca lo he logrado así que bueno no lo lo sigo mañana cuando vuelve en casa hoy llega a mi casa en la mañana subido drive lo descargué en mi empecé dije bueno si no puedo ser un líder volver a ser una mecánica de high score que básicamente es que se guarda en la data de tu juego de tu computador cual ha sido tu máximo puntaje y no importa si se arrasó el juego cosas así lo hice me tratamos poco más de lo que esperaba pero al fin lo hice me encanta cómo se refleja mi cara en mis dientes después dije pues va a estar para el juego la grega y dificultad cambiar la velocidad hay voces hay distintos tipos de roca que tienes que romper y cosa de eso me falta o sea ahora hay muy pocas cosas y luego ir actualizando si ustedes les gusta así que dígame si les interesa que siga poniendo actualizando el juego poniéndole voces mapas y ese tipo de cosas entonces con una a jugar acá está dije cuando lo iba a subir es hora de conocer una etapa y no lo subía a la página de tu mente siempre que era una página de tu que se llama tu nostalgia no sé porque es mentes nada bien tuvo nostalgia así que todo lo de 2019 cuando llegan bien ni hacía ojos bien pérez se ha quedado en tu wing y es ahora voy a subir juegos bastante buenos entre millas aunque este juego bastante pete también pero está normalito así como zafa para crear tu nostalgia después quizá lo ponga abrigado pero por ahora está la decisión habrá hecho mientras estén mentiras y como si lo puse a borrar ahí ahí está jueguenlo disfrútenlo así que tampoco voy a borrar tu wing simplemente hay en los vídeos viejos ahí está en la descripción pero tuvo nostalgia desde ahora va a estar en la descripción nada jueguenlo disfrútenlo dígame cuál fue su máximo puntaje un asusté mucho y que no lo ves y nos estamos viendo el micrófono pensé que lo he activado por si lo activé que bueno me voy a echar un gameplay en vídeo para darle el vídeo para darles un poco más de contenido y acá está ahí tengo el logo que va a estar te digo así como en píxler está está unido la música está en viga pero le voy a bajar para que ustedes no escuchan porque no tengo tífonos y hay que verás escuchar ay bueno entonces si ustedes no saben cómo verse es con aides mueve por el menú y con espacio se confirman ahí están las reglas del juego y automáticamente vas disparando y a una mecánica se me olvidó contar es que si mantienes espacio disparas más balas pero te quitas vida entonces como si estás en desesperación por romper una roca no vale la pena es a esa mecanica estúpida la voy a terminar quitando porque al final una roca tenía como 5 de daño y mantener el espacio te quita como 6 entonces no vale casi nunca la pena así que si la verdad no vale la pena en ningún caso en los que tengas mucha mucha vida y quieras matar un voz rápido para llegar a algo no sé pero tampoco es que hay suficiente contenido en el juego para como que eso valga la pena y por eso mientras evoluciona el juego esa mecánica va a empezar a tener sentido es que le hice ahí muy como visionaria estoy jugando horrible ya en las partículas son feas porque no combinan el pixel pero no sé tampoco era como para tardar hace un año en hacerlo este es el bosque y quiero meter muchos más poses porque ese igual es como bastante fácil simplemente y bueno el juego horrible pero se tiene la idea del juego y también me gusta cómo funciona el menú y todo eso nada chao